¿Está grabando? Sí. Toma Ripley. Mira. Sienta, no. Sienta. Sí. Sienta. No sabe el pobre. Sienta. 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 ¿No? Susa. Susa, mira. Venga, siéntate, Susa. 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 Really. Venga, siéntate. Córrate. ¿Quieres, Susa? Susa. Muy bien. Ay, ay, qué bonitos son. Ay, qué bonitos son. Sienta. Sí. Susa. Susa. ¿Aquí de sentarse y eso no sabe ninguno? Sí. No. Susa. A ver si se sienta alguno, hija. Venga. Sí. Sí. Venga. Sienta. 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 Pues coge la corredita al Rilly. Mira, chuche. Rilly. Rilly. Ponle la correa. Vamos a caminar un poquito. Aquí. A él. Qué guapo. Qué guapo. Qué pibulito más guapo, por favor. Ahí anda muy bien. Vente, Laura. Mira. Ay, qué pibulito más guapo. ¿Eh? Que le gusta una chuche a él. Lo que no se sabe, senta. A ver si se sienta. Venga. Ahora que está ahí cogidito con la... Venga, sienta. Venga, ahora viene la sucia. Tranquilo que ella no se va. Sienta. 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 Ay, casi, casi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, qué bien. Riff. Riff. Sienta. 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 Muy bien. Susa, tú luego. Muy bien. Toma. Sienta. Sienta. Muy bien. Qué pronto aprendió, hijo. Anda, ahora tú. Susa. Venga, sienta. A la Susa ahora le vamos a hacer otro. Susa. No. Venga. Venga, que se sienta otra vez. Dribli. No. Sienta. 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 Venga, sienta. Sienta. Muy bien. Muy bien. Qué guapo. Qué bien. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Venga, un poquito para andar y ya está. Y ya decimos adiós. Anda, muy bien. Muy bien. Venga, que se sienta otra vez y acá vamos. Sienta, sienta. Venga, sienta. Sienta. No, sin chucha no. ¿Ya no tienes más? No. No. Toma. Qué guapo. Toma. Mira, mira. Trippli. Trippli. Mira. Sienta. Venga, sienta. Muy bien. Muy bien. Muy bien.